Yo no quiero que Disney muere, pero si sigue así, un meme lo dice todo. Disney está llorando por lo mal que le fue a su película Wish, que para muchos es una cinta bastante olvidable. Algo que llama la atención, porque con ella Disney iba a festejar 100 años. Pero mientras Disney llora, Netflix celebra su película Leo, Paramount, Paw Patrol, Illumination, Mario Bros., Toho, la nueva cinta de Godzilla, Warner Bros., Barbie, Nickelodeon, las tortugas mutantes, y Sony, la segunda animación brutal de Spider-Man. El meme fue compartido por la importante página Freak, y un comentario fue muy claro. El comentario decía, yo no quisiera que Disney muere, pero sí que se vayan esas personas que traen ideas malísimas. Ahora bien, se ha revelado a los nominados, al Globo de Oro, a la mejor película de animación. Y está la película de Super Mario Bros., Suzume, la segunda cinta de Spider-Man, El Niño y la Garza y Elementos, que por cierto, esa es de Disney, solo que echa por Pixar. Ah, y también Wish. Y es que esta cinta tiene cosas interesantes como la animación, pero en general es muy olvidable. Es así que lo más seguro es que no gane. De esta manera, hay que ser claros, varias cintas, de las cuales esperaba mucho, han caído. Y Disney ha tenido muchas de ellas. Incluso, se considera que la película de Wish es uno de los mayores fracasos de Disney en la historia. En Estados Unidos llamó un poco la atención, pero realmente muy poquito, casi nada. En cambio, en el resto del mundo, a nadie le importa. Es así que le fue aún peor. De esta manera, Disney cierra muy mal el 2023. Ahora dime, ¿tú tampoco quieres que Disney muera? Pero, la verdad, ¿sientes que Disney está perdiendo su magia? Déjame tu opinión. Quiero conocerla.